Tu canción Pero al final me fue tu en verdad, te quería Te extraño tanto tu cara, no sé por qué No, quisiera decirte tantas cosas que no puedo No, cuando llamarás te voy a esperar, te quiero ver Cuando hablan de ti, pienso en el amor que te di Me dolió cuando te perdí, al segundo me arrepentí No me importa ni a dónde estás, por el mundo ni a dónde vas Si me oyes en la radio, esta es tu canción Y no dejes de pensar, nunca te debí soltar Si me oyes en la radio, esta es tu canción Ahora siempre, aunque sin tenerte Siempre vas a ser ma, pichipi, pichica Ahora siempre, aunque sin tenerte Siempre vas a ser ma, pichipi, pichica Tantas memorias que me quedan en la cabeza Y ahí tu voz se me ha grabado, las palabras repiten Y aunque estés con él, yo sé muy bien que tú en mí piensas Y ahí me pongo a pensar si vas a regresar a mí Y cuando hablan de ti, pienso en el amor que te di Me dolió cuando te perdí, al segundo me arrepentí No me importa ni a dónde estás, por el mundo ni a dónde vas Si me oyes en la radio, esta es tu canción Y no dejes de pensar, nunca te debí soltar Si me oyes en la radio, esta es tu canción Ahora siempre, aunque sin tenerte Siempre vas a ser ma, pichipi, pichica Ahora siempre, aunque sin tenerte Siempre vas a ser ma, pichipi, pichica Como tú, ma, pichica No me di como tú, ma, pichica Ven aquí, ma, pichica Dije sí, dije sí, ma, pichica Y si tú quieres a alguien que te quiere igual No me sueltes nunca, otra no encontrarás No me importa ni a dónde estás, por el mundo ni a dónde vas Si me oyes en la radio, esta es tu canción Y no dejes de pensar, nunca te debí soltar Si me oyes en la radio, esta es tu canción No me importa en dónde estás, por el mundo a dónde vas Si me oyes en la radio, esta es tu canción